Y mire lo que tenemos aquí Nunca había pasado Ay, se levantó Espérate ¿Por qué te levantas? Quiero enseñar una bruja a esta gente A ver, espera un momento A ver, voy a colgarla A ver si pasa lo mismo con el rancho No, esta sí se muere No recuerdo cualquier erótipo para poder colgar Creo que era Ay, no, era el otro Bueno, no importa, a ver qué pasa Voy a colgarla a ver qué pasa En el mismo gancho En serio Esta es la versión B La versión de la B, T, B, B, T A mí ya se cayó el gancho y sigue ahí Sigue con la No sé qué hacer A ver, ven tú A ver, te libero, a ver A ver Ay, por qué te vas Te iba a dejar para que te vayas en asco Tío A ver si es caso ¿Eh? Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto No, siguen Sigan Hablan Bueno, el jugador Obviamente se ha comentado Pero a ver, esto sigue viéndome A ver qué hace A ver qué pasa Bueno, hay que Espero que termine de De que se acabe el tiempo A ver qué se Ya se va a acabar Si no te mueres Si no te mueres Definitivamente Ah No, se muere No, espera una hora Para que se cierre el servidor Para que te mueras Esa leeme ¿Qué Ah ¿Qué es esto? Ah, se Terminó No sé si se escapó Tiene que haberse muerto ahora Ah, mira Había streamer, no me di cuenta PTV, ok Este, entonces, también habrá visto Ojalá lees, ojalá